En otros temas le cuento que Fitch Ratings confirmó la calificación de México en Triple B más con perspectiva estable y dijo que la nota está respaldada por la base económica diversificada y un ministerial de políticas económicas disciplinadas, sobre todo macroeconómicas, que mantienen anclado este aspecto y han contenido los desequilibrios. No obstante, Fitch dice que persiste la incertidumbre en todo entorno a la negociación del Telecán y las elecciones de julio próximo que podrían seguir hablando y nublando el contexto de inversión. Por otro lado, la agencia advirtió que de ganar a Andrés Manuel López Obrador las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio existe el riesgo potencial de una implantación más lenta de las reformas, particularmente la del sector energético. Como resultado de ello, la volatilidad del mercado financiero podría intensificarse y representar otro viento en contra para el crecimiento y la inversión.